Esa es una buena ¿En qué se parecen los bifes a la plancha? A las mujeres Ah, a ver, está bueno Que cuando sangran hay que dar las vueltas Nooo Pero perdón, no dijo mala palabra No, no, poro quiere, poro no sé qué mierda me apuntarle Escucha con atención a esta chinguita Te duele el brazo No quería el jardín No quería tomar la chocolata No tienes nada No tienes nada No, no No, no tienes nada Mira, mira, dice que está lastimada y no puede ir al jardín Ah, se te fijó un mosquito Dale para acá, mirá ¿Qué? ¿Qué no te gusta? ¿Qué no te gusta? Ir a la escuela ¿No te gusta ir a la escuela? No Toma tu chocolate Ándale, ya es tarde ¿Qué? Estoy embarazada Estoy embarazada No, anda Pero ¿cómo va a estar embarazada? ¿Pero qué decís, nena? Pobrecita Si no que estaba lastimada Que no le gustaba Todo dijo, está embarazada Si no quería la leche No Castor, es una lena, boludo No podés Tres años Tres años No, digo que no quería tomar la chocolatada Estás enfermo No quería tomar la chocolatada Estás enfermo No sé qué sentido le dan En algún momento, cuando tiene que callar No podés decir eso Pero estoy comentando el video Estás enfermo Hay que sacarlo Hay que sacarlo Hay que sacarlo No Me gustan mucho Me gustan mucho Juan, por favor, acá controlate Ese nivel de enfermedad No lo compartimos No es para la familia Se me acaba de ocurrir un nuevo juego Que es Guerra de puteadas en la calle Así es Me voy a putear con gente en la calle Random Obviamente es un juego Obviamente es un juego Después está todo bien No es que nos odiamos ni nada Pero bueno Nos desquitamos Nos desquitamos Yo hoy tengo un mal día Tengo ganas de jugar a putearme con gente Che Bueno, acá estamos con el chacal Es una y una, eh Ok Pero tú Mamá huevo Soreste Con madre Venezolano Gorde Bueno, estamos con el chacal A ver ¿Querés arrancar vos? Dale Arranca, dale, ya Marico Negro ¿Eso es una aguja en serio? Todos llevan aguja ¿En serio? En serio Pero escuchame Aguja Aguja, mirá Esta no me va a dar cáncer, sida, nada No, no, no Bueno, bueno, bueno Es una sensación de sida Che, bueno A ver Este Quiero este, eh Fijate, fijate Eso va a estar en mi cuerpo Va a estar temporal, ¿no? Los tatuajes Estoy como contando Las gotas Ah, te estoy concentrando Ahí va Ahí va ¿Y a él también lo pintaste? Sí, se me fue la mano No A ver, dame Gorde 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 Gorde